Hijo del Diablo, una gran sorpresa, un gran triunfo hoy con la presentación del Dragón Celestial antes, ahora Hijo del Diablo primero. Ahora Diablo Junior primero. Estamos muy contentos que estábamos esperando el momento, claro que sí, y vamos a dar lo mejor de nosotros para hacer una buena pareja y obviamente traspasar el firmamento luchístico. Salvaguardando la justicia y la paz social, los Diablos en acción. ¿Cómo se siente que el legado siga presente y con un luchador tan excelente calidad? Muy bien, pues no cabe duda, yo si llegaba a tener una duda de la paternidad, aquí todas se han disipado. ¿Cómo te sentiste, Dragón Celestial, ahora, Hijo del Diablo? Muy bien, muy bien. La verdad que no estaba planeado esto. Mi padre en algún momento de la lucha me dio la máscara y eso me dio la energía, o sea, me sentí motivado, emocionado y lo mejor de mí. ¿Tú lo esperabas? No, te digo, o sea, me estaban tundiendo y ellos están más pesados que yo, pero la máscara, la responsabilidad, sentirme responsable de tan grande trayectoria me dio la fuerza para salir adelante. ¿Qué sentiste al portar esa máscara que ya es histórica? Ahorita, como me siento, excelente. Este ha sido un gran año, va a ser un mejor año. Voy a platicar obviamente con los directivos de IWRG. Este, estamos para ver qué onda con nosotros, cuáles son los planes de trabajo y sobre todo, quiero proyectar a este joven, ayudarlo, él ya tiene las tablas suficientes y quiero la cabellera del doctor Cerebro. Vamos a triunfar, vamos a triunfar. ¿Saben qué? Si tienen tele, pues veanlos. Chao. Adiós. Adiós muchachos.